En el contexto de varices no hay una alimentación específica, o sea, la alimentación va a ser más bien enfocada al tratamiento de la cirrosis hepática, que nosotros recomendamos una dieta alta en proteínas, de alta calidad, que nosotros llamamos a eso pollo, pescado, carne blanca. Y de menor frecuencia las carnes rojas, verduras, frutas, eso sí lo podemos comer y disminuir la ingesta de alimentos, por ejemplo, como harinas refinadas, refrescos gaseosos, comida muy condimentada, o sea, todos estos condimentos o comida que habitualmente entre tacos, carnitas, barbacoa, todo esto que lleva mucho condimento. Y es algo que a los pacientes se les hace muy difícil, pero no pueden decir difícil algo que nunca han intentado.